Un cordial saludo, nos encontramos desde el municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena, norte del Caribe colombiano, en la Casa de Paz Comunidad LGBTI, hoy reconocido como la Casa de Caribe Afirmativo. Cristian de la Rosa ha sido un activista muy importante dentro de la comunidad, defensor de los derechos, reivindicando los derechos de estos procesos de la comunidad LGBTI. En este lugar, en el 2017, se vienen gestando luchas de resistencia, luchas por la reivindicación de derechos de la comunidad LGBTI. Abogado y luchador, constructor de paz, constructor de país, sujeto político, ciudadano. Bienvenido al canal Comunicación Territorio y Resistencia. Gracias por la invitación y saludos a todas y a todos. Bueno, Cristian, nos gustaría que nos compartieras tu experiencia de vida dentro de la comunidad. Bueno, pues, a título personal, pues, digamos que la experiencia de, bueno, creo que parto de la premisa de que muchos personajes LGBT antes, o con organizaciones sexuales y entidades de género diversas, antes de, 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 de salir del clóset, pues, muchos hemos pensado que no hemos sucedido alguna forma de violencia. Yo nací en este mundo mariquístico como en el 2018, que fue cuando conocí por primera vez el proceso de las cartas de paz, y fue, pues, gracias a conocerse a las cartas de paz también, el motivo por el cual decidí ser el del clóset. Y empezamos a identificar algunas formas de violencia normalizada, como los silenciamientos, o como, o, 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 como, digamos, el reproche que, que, que existía por tener una sensación sexual libreta. En ese momento, pues, que dije como, que no todo había sido color de rosa en la vida de uno, pero uno en ese momento, eh, del temor y el, y el temor al repudio, pues, pues, se veía muchas, muchas veces como si, eh, ese silenciamiento. Desde que empecé, pues, tuve la fortuna de conocer un proceso que tenía este trabajo comunitario, que tenía, que, que te permitía colocarte en los zapatos de otras personas. Y yo creo que eso fue maravilloso, porque fue también lo que me motivó en algún momento a iniciar a organizar acciones por personas LGBT. Eh, y también después, podría decir, ser, este, activista, porque es pensarme todos desde el enfoque de género para que reconozca las orientaciones sexuales y las identidades de género libreta. Nos encontramos en un lugar emblemático para la construcción de paz de la región Caribe, del Magdalena, de Ciénaga, y yo me atrevería a decir para Colombia. En este lugar, y desde este lugar, la comunidad LGBTI genera y plantea relaciones, significados, historias, formas de ver el mundo en donde se intenta construir una Colombia plural, diversa, multidimensional. En ese sentido, ¿cuál ha sido el proceso, Cristian, de este lugar? ¿Cuál es la historia de este lugar? Pues, este, pues, las cartas que pago hoy, cartas de cariño primativo, pues, en día, se abre el 31 de enero del 2017. Y fue como una, pues, nació en general mucho por este sentimiento de que las personas LGBTI en el Caribe colombiano vivían en un contexto que es un mosaico de muchos contrastes, a donde hay un reconocimiento de muchas identidades, pero el tema de esto, de la diversidad sexual y de género, es muy trasladado. También nacimos en el marco de la firma del Acuerdo de Paz. Les recuerdo que cuando se dio el Acuerdo de Paz, había muchas representaciones de organizaciones de mujeres, pero no había representaciones de mujeres, de organizaciones LGBT. Y quien es el director de cariño primativo, que es Wilson Castañeda, participó en ese proceso y nació y se gestó esta idea de rescatos de paz. Como un espacio que estuviese basado en el trabajo comunitario, pero que reconociera las expresiones culturales invertentes, que promoviera los derechos humanos, que construyera paz, o permitiera gestar procesos de reconciliación, de consolidación y territorialización de la paz, pero que también fortaleciera los liderazgos de personas LGBT en estos territorios. Con la finalidad de posicionar esta agenda de diversidad sexual en territorios o municipios que históricamente estas personas habían sido olvidadas. Y la diferencia, porque lo rural tiene otro contexto. ¿Cómo se vive esa reivindicación de derechos de lo rural en esta lucha de estas casas? Pues mira que nuestra primera, nuestro primer, siempre ha sido como nuestra idea, nuestro objetivo, es reconocer, por ejemplo, que para hablar de posicionar una agenda de diversidad sexual y de género había que reconocernos un poquito de la historia. Y era que no es fácil hablar de lo que vive una marica, lo que vive una persona lesbiana, o una persona trans o travesti, en una ciudad principal, pueda ser por ejemplo en Bogotá, quizá en Barranquilla, a lo que vive en territorios altamente ruralizados, en donde el conflicto armado se vivió de una manera diferente. Entonces ahí nos empezamos a gestionar, o nos empezamos a pensar cómo podíamos trabajar ahí. Y por eso creo que la idea de la casa fue a través de este enfoque comunitario, en intervenir comunidades, pero también que esto se convierta en el espacio de encuentro de personajes LGBT que vivían altamente segregados. Eventualmente yo creo que este enfoque comunitario también llevó a hacer madurar el movimiento LGBT en un territorio en donde no existía esta agenda. Y era de que, a diferencia de lo que pasaba en Colombia, que el movimiento se empezó a gestionar a partir de los años 90, en estos territorios ruralizados, fue en la última década que empezó a avanzar. Y en esta última década, pues creo que el proceso de las casas de paz, por lo menos en Ciena, permitió pasar de que la lucha de personajes LGBT fuera de un tema completamente cultural, por ejemplo la participación exclusivamente en el Festival Nacional del Caimán Cienaguero, a que hoy, por ejemplo, ya se esté realizando marchas del orgullo o marchas de la diversidad como una fecha conmemorativa, para hablar, a tomar temas de discusión tales como la creación o la construcción de una política pública y la participación en otros espacios de incidencias que no estaban garantizadas. Entonces mira que es un proceso de maduración de movimiento. Se trata entonces de narrativas, de apuestas, de sueños y de todo un camino, de todo un proyecto de vida que desde la estructura de la condición humana es posible pensarla como libre y como feliz. En ese sentido, Cristian, me gustaría que desde tu perspectiva como abogado, ¿cómo ha sido ese trabajo dentro del movimiento? Pues el trabajo por la reivindicación de los derechos de las personas con organizaciones sexuales y identidades de género de libertad, en general en Colombia es bastante complicado. Últimamente hemos tenido muchas garantías porque gracias a los fallos de la Corte Constitucional se ha abierto un panorama, una discusión antes sobre, por ejemplo, la garantía que se debe tener con respeto a la identidad y al género, entendiendo que es una construcción personal. Sin embargo, el trabajo es muy fuerte y todavía hay alto, 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 alto por hacer. En especial porque el tema del género es completamente nuevo y hoy nos estamos dando cuenta de que son una categoría que está en constante modificación. Y a lo que se vivía hace 20 años, pues hoy ha cambiado drásticamente, hasta para nosotros que somos activistas por los derechos de los personajes LGBT todavía nos cuesta porque hay un cambio constantemente. Yo lo digo, hace cuatro años no hablábamos de identidades de género no binario o no hablábamos de género fluido. Eso es algo nuevo. Esto implica una adaptación nueva a lo que está ocurriendo y implica también hacer una modificación del ordenamiento jurídico colombiano. Que, como dice la teoría del derecho, son normas abstractas y de carácter general que por ende no entienden o que fueron creadas, diseñadas en algunos paradigmas casualmente relacionados con un sistema sexto-género que es digital que reconoce solamente los hombres como masculinos, los femeninos como relacionados con mujeres y que hoy se está enfrentando a algo completamente diferente. Ha sido complicado, pero no es posible. Por último, los procesos de comunicación han servido también para generar procesos de transformación en el territorio a partir de las apuestas de la comunidad LGBTI. ¿Cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, con la elaboración de narrativas sonoras, con la producción de géneros narrativos asociados a la radio o al audiovisual desde este proceso o todo el tema de redes sociales, por ejemplo? Pues, para nosotros las redes sociales han sido como el punto más importante porque ha permitido la visibilización tanto del proceso como también estas experiencias de vida de otras ciudadanas y ciudadanas que han participado allí. Por ello, por ejemplo, la plataforma de Facebook fue un boom en un momento que en alianzas y conexiones estaba dirigido por un ciudadano de la Casa de Paz llamado Omar Acedra, pues, logramos posicionar o contar algunas historias que permitieron realizar incidencias políticas. Desde la Casa como tal hemos participado en procesos de radio, uno propio que tenemos que se llama Arco Eligen Blanco y Negro que realizamos en alianzas con Bocaribe Radio y en el 2020 hicimos un programa radial que se transmisió en aproximadamente 150 historias comunitarias de todo el país en donde contamos las experiencias de personajes LGBT realizando un recorrido por toda el Caribe y Colombia iniciando en Maica, La Guajira y terminando en Montelíbano, Córdoba. ¿Cómo debe seguir el trabajo, Cristian? Pues, en materia, yo creo que este trabajo que se realiza por personas, para y con personas LGBT, yo creo que tiene que tener esta apuesta de seguir construyendo paz. Hace mucho tiempo, pues, las personas LGBT eran vistas como conflictivas, los sujetos desviados y los generadores de perversión y daño. Pero hoy nos hemos demostrado que somos personas que estamos apostándoles a la paz. Y la paz implica respeto, tolerancia y la aceptación de cualquier forma de vivir, amar y de construir. Entonces, yo creo que debe estar dirigida en esa dinámica y pues terminaría diciendo de seguir trabajando con la persistencia y la resistencia que tiene y caracterizan a las personas LGBT. Se trata entonces, como bien se lucha desde aquí y se alza la voz para decir que se construyen sentidos de memoria para la construcción de paz, para construir paz. Desde un lugar de homointeracción, desde un lugar donde la posibilidad del reconocimiento de la condición humana es quizás mucho más amplio que en otras posibilidades o en otros contextos. La diversidad y el reconocimiento es una necesidad de la construcción de paz del país. Procesos asociados y narrativas asociadas al derecho, en este caso con Cristian, y a la comunicación con los procesos que han hecho, por ejemplo, desde conexiones, generan posibilidad de incidencia y de cambio en el territorio. Esta vez, un honor para nosotros y el equipo periodístico y narrativo del canal Comunicación Territorio de Resistencia haber estado en esta casa constructora de paz. Lugares y un lugar que Colombia necesita multiplicar por mil. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!